Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. The new shopping mall, el nuevo centro comercial. Con esta lectura vamos a aprender cómo describir un centro comercial y también vamos a aprender 17 palabras nuevas. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Así que empecemos. The new shopping mall, el nuevo centro comercial. Con esta historia vamos a aprender cómo describir un centro comercial y también nos vamos a enfocar en tu pronunciación y vocabulario. Dividí esta lección en tres partes. Part 1. English and Spanish. En la primera parte te voy a leer las oraciones en inglés y en español. En la segunda parte nos vamos a enfocar en tu pronunciación. Part 3. Vocabulary. Y en la tercera parte te voy a hacer una pequeña prueba para asegurarnos que realmente hayas aprendido todo el vocabulario nuevo. Todos en Brewster están hablando acerca del nuevo centro comercial de la ciudad. Vamos a analizar esta expresión un poco más. Aquí estamos usando el apóstrofo S. Así que tienes que tener cuidado con la traducción. Aquí diríamos El nuevo centro comercial de la ciudad. The city's new shopping mall. Everybody in Brewster is talking about the city's new shopping mall. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. El centro comercial está afuera de la ciudad, a la par del aeropuerto de Brewster. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. Outside. Afuera. Outside. Next to. A la par. Next to. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. There are more than 100 stores in the mall. Hay más de 100 tiendas en el centro comercial. There are more than 100 stores in the mall. More than. Más de. More than. Stores. Tiendas. Stores. There are more than 100 stores in the mall. There are two big department stores. Hay dos grandes tiendas por departamentos. There are two big department stores. There are many clothing stores for men, women, and children. Hay muchas, hay varias tiendas de ropa para hombres, mujeres, y niños. There are many clothing stores for men, women, and children. Clothing stores. Tiendas. Tiendas. Tiendas de ropa. Clothing stores. Men, women, and children. Analicemos estas palabras un poco más. Men es un plural irregular. Men. Hombres. El singular es men. Men, pero el plural no dices men, eso está incorrecto y mucho menos dirías men, no, la forma plural es men. Men, women, women también es un plural irregular. Mujeres, mujeres, women, el singular es woman, una mujer, woman, pero para usar el plural no dirías women, no, y mucho menos women's, no, el plural es women. Children, children, niños, children también es un plural irregular. La forma singular es child, un niño, child, para usarlo en plural no puedes decir childs y mucho menos decir children. Ahora, tú ya sabes que el plural correcto es children. There are many clothing stores for men, women, and children. There is a bookstore and there is a toy store. Hay una tienda de libros y una tienda de juguetes. Una juguetería. There is a bookstore and there is a toy store. Toy. Toy, juguete, toy. Toy store, juguetería. Tienda de juguetes. Toy store. There is a bookstore and there is a toy store. There are two drugstores and there are four restaurants. Hay dos farmacias y hay cuatro restaurantes. There is even a large movie theater. Incluso hay un cine grande. There is even a large movie theater. Even, incluso, even. Movie theater, cine. Movie theater. Movie theater. Movie theater. There is even a large movie theater. Almost all the people in Brewster are happy that their city's new shopping mall is now open. Almost all the people in Brewster are happy that their city's new shopping mall is now open. Almost, casi. Almost. Casi. Casi. Todas. All. People. Personas. People. People. Analicemos esta palabra un poco más. People también es un plural irregular. People. People. Personas. People. La forma singular es person. Una persona. Pero para usar el plural hay quienes sí dicen persons. Pero la forma más correcta es decir people. Personas. Gente. People. Person. People. Now. Ahora. Now. Open. Abierto. Open. Almost all the people in Brewster are happy that their city's new shopping mall is now open. But some people aren't happy. Pero algunas personas no están felices. But some people aren't happy. Some. Algunas. Some. But some people aren't happy. Los dueños de las pequeñas tiendas en el viejo centro de la ciudad están muy molestos. The owners of the small stores in the old center of town are very upset. Owners. Dueños. Owners. Town. Ciudad pequeña o pueblo. Town. Upset. Molestos. Upset. Están molestos porque muchas personas no están comprando en las tiendas del centro de la ciudad. They're upset because many people aren't shopping in the stores in the center of town. Because. Porque. Su equivalente en español es porque. Aquí lo estamos usando como una respuesta en una oración afirmativa. Y por eso se escribe como una sola palabra y no lleva tilde. Tilde. Ahora, si tú quieres hacer una pregunta, entonces tienes que usar la palabra why. Why en español significa por qué. Y aquí sí lo usamos para preguntas. Date cuenta que se escribe como dos palabras y sí lleva tilde. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas. Many. Shopping. Comprendo. Shopping. They're upset because many people aren't shopping in the stores in the center of town. Part two. En la segunda parte vamos a practicar tu pronunciación. Así que escucha y repite. Recuerda que tu pronunciación va a mejorar únicamente si haces este ejercicio en voz alta. Así que empecemos. Everybody in Brewster is talking about the city's new shopping mall. Everybody in Brewster is talking about the city's new shopping mall. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. The mall is outside the city, next to the Brewster airport. There are two big department stores. There are many clothing stores. There are many clothing stores for men, women, and children. There is a bookstore and there is a toy store. There is a bookstore and there is a toy store. There are two drugstores and there are four restaurants. There are two drugstores and there are four restaurants. There is even a large movie theater. There is even a large movie theater. Almost all the people in Brewster are happy that their city's new shopping mall is now open. Almost all the people in Brewster are happy that their city's new shopping mall is now open. But some people aren't happy. The owners of the small stores in the old center of town are very upset. The owners of the small stores in the old center of town are very upset. They are upset because many people aren't shopping in the stores in the center of town. They are upset because many people aren't shopping in the stores in the center of town. Part 3 Ahora te voy a hacer una pequeña prueba para asegurarnos que realmente se te haya quedado todo el vocabulario. Te voy a decir las palabras en español y tú las tienes que decir en inglés. Te voy a decir las palabras en inglés. Recuerda que tienes que hacerlo en voz alta. Aeropuerto Airport Airport Todos Aquí tienes dos opciones. Puedes decir everybody o si no decir all the people. Everybody, all the people. Casi Almost ¿Por qué? Because Ahora, ¿qué pasa si lo quieres usar en una pregunta? ¿Cómo dices? ¿Por qué? Para una pregunta. Why Pero But Ciudad City Tienda de ropa Clothing store Incluso Even Más de More Than Abierto Open Afuera Outside Dueño Owner Comprando Shopping Centro Centro Comercial Shopping Mall Algunos Some Tienda Store Ciudad Ciudad Pequeña Pueblo Town Espero te haya gustado la lección de hoy. Yo te preparé un listado con todos estos videos en orden para que tú los puedas estudiar en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Y recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones los lunes, miércoles y viernes. Así que si no te quieres perder ninguna de estas lecciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube y también nos puedes seguir en Facebook. Nos encuentras como Cursos de Inglés ATF. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!